Fibra, piel... Ah, pues sí, o sea, lo que me faltaba a mí. Cabrón, pero pues te estoy diciendo a ti para... Hijo de la verga, pero para hacer la show, ¿cómo lo voy a hacer? Pinche Phyllis vende humo. ¿Por qué dejo de decirme cuquita? O sea, pues acá está todo ese material. Me faltaba echar a metal, ¿qué? O sea, lo que faltaba para hacerlas era eso. No, porque literalmente le pregunté como tres veces es un cubo para hacer las quiropos. No pregunté, ¿qué te falta, cabrón? Ah, pues yo entendí que faltaba para hacerlas. Entonces, entonces... Larry muriendo y moviendo todo ya. Entonces, Phyllis dio todo el aceite que ya tenía para dárselas. Pues sí, pero como quiera faltaba, te voy a hacer una cama acá. Phyllis, ¿le puedes dar las cosas? Es verdad, entonces... Hazle una cama ahí a Larry, porfa, y te voy a hacer otra acá. Listo. Pues... ¿Qué pedo, güey? Pues avisen, mi Phyllis, ¿o qué? Pues sí, güey. Pues sí, ¿o qué? Te voy a saber. ¿Dónde estamos crafteando, güey? No allá en... La nieve. Oye, ¿dónde puedo dejar a los acuáticos, güey? Eh... Pues... Aquí. No se morirán aquí. Pues... Hay pirañas, pero ponlos en pasivo... Digo, neutral, ¿no? Y ya. Sí, pero aquí no se mueren, ¿no? Yo creo que aquí no se mueren, para que estén cerca de la casa. A ver si haces eso. Sí, amigo. Cuando debería. Ando buscando otra menada, para ver si nos va a faltar metal, tal vez. Probablemente, posiblemente. ¿Y el que me lleve el metal? Se me va a acabar el polímero, Larry. Tienes que apurarte atrás. ¿Dónde está todo, Phyllis? ¿Dónde está todo? En el smithy. Lingote. Neutral. O sea, lo importante es el metal. El metal ya hecho. Eso es lo importante. Ya estoy hecho ahí en los órganos y ahí. Déjame, amor. Espérame, espérame. ¿No te metas todavía? Ah, bueno. Va a ser la casa. La cama. Sí, sí. Un puto peranón. No me sigan. Y que se jodan. Se van a ahogar, gente. Los pescados. ¿Dead? ¿Vas a regresar por el... El Argentavis y el... El... Sí, sí, sí. Es que estoy aquí enfrente. Pero pues ocupo las... Las Crepots. Voy por metal. Yo me voy volando. Ahí te los encargo. Ah, no tengo... No, pero va a venir Larry. Va a venir Larry. No he tomado agua. Agua igual. Ok, ok. Si quieres va buscando los demás dinos. Va buscando dinos. ¿Qué dinos? ¡Qué verga haces! Está bien, mira. Pue de perra. A ver, ya tenemos para los... ¿Qué pasó? Mesopitecus. Un lobo. Ahí tenemos el chango. ¿Eso es? Mesopitecus. El lobo está fácil. Voy a ver el lobo. Ahí está el delfín, mira. No se ahoga. Sí, el lobo está ahí. El lobo es más fácil cargándolo con un Argentavis. Mmm... Se ocupa... ¿Cómo se llama? Ok. Y ya no más... De hecho, hace la... Hace la... Hace la montura del Argentavis Phyllis y que vaya red por ella. Para que se defiendan. ¿Este Gosaurio se ocupa? Ya está Larry. Espana, espana. Estego... Ya Papusa, ahí está. No. Ya están ahí, güey. No hay nada de primersión. ¡Ya! ¡No se ahogan! ¡Son peces! ¡Chica promiscua! ¡Me estás coqueteando! ¡Verdad! 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 Yo vi un changuito por aquí, pero ya no me salió. Filiz, estás muy lejos de la casa. Yo no tengo nivel para hacer la... Estoy medio cerca. Oh, mamen, chat. No tengo fibra. Ah, no. ¿Quién es esta de acá? Madre, gente. Ah, no, Saldo. Sí, sí, sí. ¿Puedes hacer la silla de Argentavis, tú, Filiz? Saldo, recuerda que vengas para llevárselas. Es que yo no tengo nivel. Embry lars. Ah, ok, ok, ok. Ah, esos también están easy, pues. Solo más en tu cupo, pinche. ¿Dónde se hace? ¿En la de esta o la hago yo en la mano? Sí, no, en las metas. Ah, mira, ahí hay uno. Ah, no, no es. Solo que ocupó... Mira, un dodote. Solamente ocupó un teranodón, gente, para ir al centro, pues. Pero ahora ya no va a haber, güey. Te estaba viendo un chingo. Ahorita ya no hay ninguno, cabrón. Se escuchó uno, ¿no? Chica promiscua. Me estás coqueteando. Puta madre que no hay teranodones, güey. Loco, literalmente antes de matarme, había uno volando en mi jeta. ¡Cállate! Uy, qué buena rola. El mejor diss track de la historia. No. Acepto discusiones. ¿Qué? ¿Tú crees? ¿Qué? 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 Ese es el pendejo que no sabe, pinches, mutearse en el puto juego. No, pues no veo teranodones, güey. Oigan, ¿y los teranodones? ¡Rafita! ¡Se divierte! ¡Rafita! ¿Qué es ese dinosaurio, güey? ¿Qué es eso, güey? Pues no sé. Un karcha. No, eso no es un karcha. Es un karcha. Pero creo que ese no lo ocupo para tamear, bye. Es el nuevo. Ah, ni lo ocupo, güey. No, no lo ocupo. Es un karcha. No, no lo ocupo el karcha, güey. No está en la lista de tameos. Que sea feliz. ¡Renecton! Ceratosaurus. ¿Un ceratosaurus? No, no me sale ceratosaurus en el tameo igual. Nada, no están los tameos. Frankies. Ocupo un teranodoncio, sí, güey. Si no, nunca vamos a encontrar al chango. ¿Qué es el módulo? No hay que morir. ¡Eh! Poco se habla, güey, de los tameos que me estoy fletando, güey. La neta, güey. Yo les dije, güey. Yo puedo tamear a la raza. Soy como así un chamán. ¿Tiene otro raptor o no? ¡Cállate, puto! Es que está en la lista de tameos. ¡Cállate a la verga! ¡Permatragos! ¡Sauros! Amigos, si gusto vine a parar en donde no hay pinche camino. Los Baryonyx. ¡Ah! Los Baryonyx son los que... Los que parecen... Son como... Como pinches cocodrilos. Pero más altos, güey. Los que... Los que te... Saltan y te aturden. O sea, que tienen como el hocico así larguillo, güey. Ajá. Los que van en dos patas, güey. Mira qué bonito. Ese no se ocupa, eh. Creo, güey. El callo. ¿Y cómo se llama? No. Amigos. Es que con un teranodonto sería más fácil, güey. Pero no me sale ninguno. Verga. Aquí está el pantano, güey. Bueno, mi misión de buscar un chango sigue por acá. En el pantano deben estar esos pendejos, ¿no? Ah, pues me la afleto, güey. A mí no me dan... ¡Lo puedo agarrar con boleadoras! ¿Sí? Ah, pues me lo voy a afletar al puto, güey. Ese güey sí está para tamiarlo el... El... Arionix, ocho puntos, güey. ¡Puerco, puerco, 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 puerco! Ese es el que había dicho el... El Oaxaco del Glami. Sí. El Parasaterium. El Paracer. Ah, pues es este, ¿no? El Paracer es el Parasaterium, ¿no? Son cuatro puntos. ¿Y con qué exeta mea? Con carne. Ah, es que creo que no me traje carne, güey. No, soy imbécil. O con vallas. ¿Es herbívoro o carnívoro? Es herbívoro. Ok, vallas. Pero si ese es el Parasaterium. El Paracer. ¿Brother? 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 ¿Amigo? Amigo, soy el rey del tameo. Hey, para allá quiero verte pelear y partir, madres, ya que eres bueno en lo que hace siempre suerte. Pa, Aldo. Geo, yo, yo, Aldo. Geo, dance. Papu, no. Estabas bien donde estabas, güey. Necesito, en esto. Vamos. No. 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 ¡Me durmió! ¡No! Bueno, tengo fortaleza Me despierto rápido Güey, ¿qué? ¿Cuál es la puta probabilidad de que llegue esa mierda? 11 meses juntitos de la mano Con un Jerry saludo a todos los Geosaldogeo Un Jerry saludo para todos ahí Que andan también Oye, ¿puedo matar a esa madre voladora? No, flechazos, yo creo ¡Oh, no! ¡Oh, nada! Ay, mejor me voy Yo no busco pedo No busco pedo No No pelea, no pelea A la verga me lo Me lo trajo el hijo de su puta Madre Ok, busquemos el El Brionix Vegetta pudo con un oso Sí, güey Pero Vegetta Está mamadísimo Y es Nórdico Mira, voy con las boleadoras En mano Como el cazador de cocodrilos, güey ¿Quién iba a pensar que su debilidad Era una mantarraya? O una raya ¿Qué fue? ¿Cuál es la que fue la raya? No, fue una mantarraya Son serpientes, güey ¡Briónix! 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 ¡Ese es un Briónix! No, ese es un Belzebufo Es una pinche boa ¡Ay, sí, güey! Como el pendejo de TikTok Iba a los pantanos descalzos Ya no me ha salido últimamente Pero... ¡Verga, güey! Iba al pantano descalzo Mira, hay otro Paracer A ver, me la fleto con el Paracer, ¿no? Ándale en el culito Cuatro puntitos, güey De chill Güey, al otro Al otro lo tenía bien Pinche... No me pega, ¿o sí? No, no me pega Se cagó ¿O me cagué yo? No, papu, ven Ven, güey Amigos Soy el rey del Tameo, güey ¿Qué es la neta? El pedo va a ser llevármelo a la casa, güey Papu Fuck ¡Cien! ¡Ay, güey! Trolearon Trolearon Oye, pues ¿cuántas flechas ocupa? ¡Woooh! 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 Everybody was kung fu fighting Amigos, se va a morir y no se duerme Ya está bien sangrado Papu Güey, se va a morir el pendejito ese En vez de dormirse ¡Ay, cállate, Dios! A mí también Se pasó ¡Se durmió! Escuché una pinche víbora, güey Son dos Ágase la verga, mijo Ágase la verga, mijo ¡A la verga, güey! Me pela la realta ¡Hey! ¡Un saludo, papu! Papus, acabo de agarrar un Paracer Un Paraceraterium Ya son cuatro puntos Y estoy buscando un Brionix Estoy en el pantano, pero no lo encuentro Yo tengo el Brionix, ven conmigo Ah, bueno, mañana pues ¡Sí, sí! ¡Puedo hacer la montura, papus! ¡Me lo puedo llevar fácil! Amigos, que soy el rey del tameo, güey Amigo, literalmente Estaba tameando y llegó una Mantis Voladora gigante Me lo maté a lanzas, güey Literalmente soy como el cazador de cocodrilos A menos de que me llegue una matarraya y si ya no ¡Jerry, saludo para todos, amigos! ¡Jerry, saludos! Ya tienes el Brionix, entonces, ¿va? Lo estoy tameando Ok, ok Andaba buscando los changos, andaba yendo para el centro A buscar el gigando Y el Mesopitecus, güey Es que eso es pura suerte, es el pedo Ahorita los encuentro, mi Larry No por nada soy el rey del tameo, viejo Ahora sí lo estoy dando de las flechas correctas, ¿verdad, Chad? Ok Oigan, ya... ¿Qué más? Ya tengo yo un Teranodone Eso Eso, Phyllis Podría repartir flechas El chis Flechiñas Eso no era, güey ¿Cómo se llama este pendejo? ¿Ocupas bolas, Phyllis? Digo, Phyllis, ¿tú alto? Eh, no Tengo 35 Mute Para... Sí No, güey, estoy bien Él está huevudo, pues Oye, Phyllis Ocupo 10 lingotes de metal, güey O sea, me puedes hacer una montura de parasiterium, güey Y... Es que creo que estoy muy lejos, güey Ah, no El hijo de perra cayó en el agua De hecho, ahí está Ren Ren, ¿me puedes traer 10 lingotes de metal, güey? ¿Tú qué tienes volador? Ahí te veo en el mapa, mira Estás... Estás abajito de mí, güey Yo ando dentro de una cueva No sé dónde Ah, ¿estás haciendo los trofeos esos? Sí Pero tú dale, Phyllis A ver qué tienes ahí Es que el punto es que... Güey, pero no, pero no vuela todavía Es bebé Ah, todo imbécil el bebé O sea, pues no tiene peso, güey La escena herrería Sí, por eso le digo al Phyllis Que si la... No, pues entonces no Me lo llevo caminando, güey Verga, hacer un dolor de huevo No, sí, o sea, no estoy diciendo que... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No lo voy a encontrar Montura de paracer, güey A ver ¿Dónde estás? ¿En el norte? ¿Este? Estoy en el centro Donde no hay spawns, literal Montura de paracer ¿Dónde estás? Dime tus cortes Yo ando en el centro Pero no veo nada Es que sí te veo Estoy en 71, 64 ¿Quién tiene hide De los animales estos? La abuela chucha, ¿no? Cualquiera gordito 71, 64 Ah, o sea, ya también Las criopods todavía no se podían hacer, ¿verdad? Ya, ya los tenemos Ah, pues igualito En pene erecto Traigo yo críos Ajá, sí, sí En mi pene erecto Sí, sí Y te lo llevas, güey Te lo dejo aquí Sin que se mueva Y tú vienes y lo agarras Y tú es que no lo encuentro, chat Yo he estado ponerte las crios Si quieres, ahí sí les hacemos Aquí está la... El paracer zarol ya lo tengo El ten erecto, ahí te veo Y aquí te guacho Ya no compas la paracer zarol No, bueno, no, yo lo agarro Como ya te veo fácil No, déjamelo, déjamelo Por si llego a tamiar más Me pasas un par de criopods Para si llego a tamiar otros Sí Sí, porque voy por los changos Para que me dejes un par de criopods Y así La reen, güey La obsidiana también se... Ah, no Esa lava y agua, Phyllis ¿Lava y agua? Ajá ¿Cómo que lava y agua? Sí, esa es la obsidiana ¿También se quema? Sí, güey Ah, mono Las criopods ya no jalan como antes ¿Por qué, güey? ¿A qué hacen las criopods? ¿Qué hacen de diferente las criopods? No se me dicen Yo las noté igual Las... Nomás las pones enfrente y ya Amigos, literalmente soy Notorious B.I.G. Mírenme ¿Cómo andamos de peso? Creo que ya te veo Ahí arriba del pene erecto, Aldo No, estoy al lado de él, de hecho Hijo de tu puta madre Ya puedo... Puedo llevar cosas Tengo un par de este Llévate mi verga, Phyllis ¿Cuál la ves? Ya se me va a gustar, güey Ah, pinche... Ah, pero en privado Ah, bueno, pero pues es diferente ¡No mami, es que regresó Pachuru! No, mam Sí, volvió Pachuru Pachuru Pachuru, Pachuru ¿Ya tienes el megaterio, Ren? Sí, ya Nice Ay ¿Cómo, amigo? Puta madre, el varionix estaba también, no sé Desapareció Ok, que... ¿Qué es lo que debo de hacer? Aquí te las dejo ¿Te llevas a ese güey? Un, dos, tres Yo para seguir mi camino para allá Claro, ya traes a la gente, ¿sabes? Son tres No, no, estoy... Ah, bueno, me lo llevo El puto lobo No, no, no Me lo llevo, pero te dejé tres A ver, amiga Va, voy a ir a buscar los changos Espera, espera, que te sigue Ahí va Papi, no me sigas Es momento de partir Listo Ahí está Adiós, amiga Ir a buscar a mi familia Los monos Ocupan que gallo Oso no se ocupa, ¿verdad? Oso no No ¿Ya se le curó la estamina o no a este mono? Ok, gente Esperemos tengamos suerte de agarrar a los monkeys, güey Y ya con eso vamos y... A la verga, se me la dio Ya con eso vamos y hacemos, este... Los bosses Y ya con eso sacamos bastantes puntos, güey Los bosses nos vamos a rushear, güey ¿Saben qué podríamos hacer? Ir buscando los artefactos para los bosses, güey Y hacer los bosses, güey Eso nos va a dar un chingo de puntos Pues dale, mis felices Voy buscando cuáles es el más fácil No hay difíciles para nosotros Mi death Teniendo un rex O sea, el de la cosa verde, eso Ok O es que estamos hablando De los artefactos, creo Felice pregunta que si la de los abelices Vamos a la tierra prometida, güey La neta, ni siquiera sé a dónde estoy yendo, gente Pero me dijeron que para el centro es donde estaba el pinche volcán Rumbo al Gran Valle ¡Claro! Como sé dónde queda el Gran Valle, mi Oaxacom Pasa a la izquierda O sea, para acá O sea, para allá ¡Ah, ya lo vi! Llegamos a la tierra prometida, gente Lo vieron en el mapa ¿Quién anda ahí? Amigos Llegamos a la tierra prometida ¡Pero cómo subo! ¡No! ¡No! ¡Mil hora de mexicano se cumple! ¡Un muro desciende mis sueños! ¡No mames, qué asco! ¡Chimpancingo! Me cansé, güey Me pela la verga, güey ¿Sí es aquí, no? Sí, me están los arbolotes ¡Aquí es donde salen los changos! Necesito vallas, güey Antes que nada, ocupo de las vallas moradas en el cero ¡Ah! Verga, me da muy poquito, güey Cuidado con los Tila ¡Pendejo! Más bien que los Tila tengan cuidado conmigo, güey ¿Dónde están? Aquí están Con 52, hermano Con más Pinche Tila se me lanza, güey Le voy a morder Mientras me agarra yo ¡Ah! Al pinche Tila lo voy a morder a la verga ¡Con 66, hermano! 85 Ya, agua la verga ¡Changos! ¡He vuelto! ¡Changos! ¿Un chango volador? ¿Hola? ¿Es el lado misterioso de la isla? Es el lado misterioso de la isla Tuyo Amigos, pues no hay nada, ¿eh? Los puntos se entregan en el volcán, gente Ahorita los entregamos, tranquis Por eso ocupamos criopods ¡Pues no hay nada, güey! ¡Oh, me cagué! ¡Ni dinosaurios hay aquí, mamón! ¡Ok! Aquí ya hay vida, güey Silvestre ¡Oh, lo perro! ¡Oh! ¡Quítate, güey! ¡Quítate, güey! ¡Se la merga, güey! ¡Salteme! ¡Eh, puto! ¿Qué, güey? ¡A mí me quieres morir, güey! ¡Se la merga, güey! ¡Se la merga, güey! ¡Yo soy el Jurassic Park, güey! ¿Sí? ¿Sí? ¡Para el norte en el río! ¿La golpes? ¡Cállate! ¡Salté de mi cabeza, güey! ¡Vete en la dirección al arc rojo! ¡Ahí hay más spawn! ¡Al arc rojo! ¡No, viejo! ¡Tú me estás hablando en pinche... ...alemano! ¡No te estoy entendiendo ni verga! ¡Pero supongo que voy viendo! ¡Es a la izquierda, hijos de su puta madre! ¡Me habían dicho que a la derecha, güey! ¡El arc es ese coso rojo! ¡Ay, me pica! ¡Dinosaurio Shiny! ¡Ay, no vengan a cagar el palo, güey! ¿Dónde está? Entonces me voy para la izquierda, me regreso. ¡Puta madre! ¡Vete a la izquierda hasta que... ¡O sea, para allá, güey! ¿A dónde estoy yendo? ¡Eso, güey, son de los que roban, güey! ¡Un Argentavis! ¡Oh, pues a ese güey casi lo matan! ¡Ah, no! ¡Ah, pues soy friendly! ¡Se me va a romper la ballesta, güey! ¡No me había dado cuenta! ¡No puedo tamearlo! ¡El plátano Chiapas! ¡Sí, voy bien! ¡No, era su color! No estaba un tiro. Era su color. ¡No, creo que el arco lo dejé en la casa! Del otro lado. ¡Oh, hijos de su puta madre! ¿Qué es izquierda para ustedes entonces, bastardos? ¡Aporrazos! Yo no duermo, güey. No sé para la verga dónde estoy yendo, güey. ¡La neta! Güey, no puedo subir, güey. ¡El lado misterioso de la isla! ¡Mira! ¡Un drop! ¡Pero sube! ¡Dios! ¿Parker? ¿Parker? Igual le trae una ballesta a esta madre, ¿eh? ¡Yo no soy tu enemigo, güey! Amigos, ¿lo manifesté? ¿Qué me dieron? ¡Oh, me quedo esto! ¡Ascendente! ¡Escuché un chango! ¡Pero hay un puto de dinosaurio siguiéndome! ¡Hay algo morado ahí! ¡Escuché el llamado, güey! ¡Lo escucharon! Amigos, ¿qué hace esto, güey? ¡Balista! Amigos, en un... ¡Ganchito en la sierra! En un drop encontré una balista. ¿Qué es eso, güey? Y trampa narcótica. Ah, la trampa ese, ¿qué es? ¿Pero qué es una balista? ¿Es como una torreta? ¿Para cuál, para el grandototote? No, se dice pola y dispara desde... Mira, aquí hay otro drop morado. A ver qué me sale, güey. Yo tengo ese branquiosaurio en frente de mí, pero sí creo que se le tienen que dar cañonazos. No encuentro changos, güey. Te escuché uno, pero me estaba siguiendo un dinosaurio malote. ¡No me debes de agarrar! ¡Revolver! ¡Escudo! ¡Viejo! Ya también era un argentavis. Oye, si se había escuchado un chango, ¿no, chat? El peor es que no tengo comida, güey. Espérenme. Si me como la madre cruda, me muero. Me enveneno o algo así. Sí, fuck. A ver, ¿hacia dónde voy entonces ahora para el chango, güey? ¿Hacia dónde voy para el chango entonces, güey? ¿Hacia acá? Derecho. O sea, hacia acá. Ok. Va. Andy, ¿por qué no me curo, güey? Es que no tengo nada de comida, mamón. ¿Y ahora qué hago? Hola. Hola. Ay, me comí unas flores, güey. Espero que no sean malas. Creo que malí, verga. Otro mesecito más, pa. Gracias. No lo agradezco, güey, por el otro mes. Creo que esa madre dice que se amas. Los dinosaurios me maten, ¿no? Güey, mientras corría del otro puto dinosaurio. ¿Es un tila o...? Ocupo agua, güey. Me voy a empezar a morir de sed, güey. No me puedo poner la pechera. No me deja. No sé por qué, güey. Es plano. Ah, pues me voy a morir, papus. Ni pedo. Pues me dijeron que para acá. Pues no veo ninguno. Las vallas azules se quitan la sed. Mami. Ya no tengo, güey. Puto. Te escuché. ¡Oh! Quédese mal, puto. Me morí, gente. ¡Me morí! ¿Cómo se le dice esa madre? ¿No sale como fogata? ¡Hoguera no es con H! Pero creo que no tengo piedra, güey. ¡G, G, es ni Silex! Pues ni pedo, güey. Nos morimos a la verga. Espérate que aquí hay piedras, pupica. Si sobrevivo, güey. Juro que le daré un mejor uso a mi vida. ¡Hoguera! 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 Listo. ¿Dónde está el mono? No mientan por convivir, güey. Aparecieron los ceritos de cemento. Los acabó, ¿no? ¡Usted se ha ganado! Ah, no, el cemento de hace rato yo se lo di a Aldo. Sí. Ah, yo traigo cupas para aparecer ahí. Sí. Ahí voy. Oiga, anda. Yo encontrando un chango. ¿Qué pasó, güey? El puerto Philips, güey. Y ya, pues desapareció, ¿no? Mierdita. Se creó un culo el pinche Philips, güey. Es mierdita. No desapareció, güey. Pues yo qué sé. No más anda de crafter. Ya se creó un culo el güey. Ah, güey. Ya sardio, sardio. Ya, ya no juego, ya no juego, ya no juego, ya no juego. Está bien, está bien. Pues no pasa nada. Ahí voy, papu. Oye, Philips, ya habías crafteado un escudo de metal. Ya lo estoy haciendo, pero ocupa el cemento. Ya tengo uno yo, güey. Ya traigo uno yo. Me lo encontré en un drop. Es ascendente. Entonces ya. Ah, ok. ¿Un qué, un qué, un qué? Un escudo. El Riot Shield también. Ah, de metal, de metal, de metal. Sí, güey, me lo encontré. ¿Qué hay guardando escudos? O voy entregando las Philips tú. Sí, ahí voy, ahí voy. O sea, ponte una cama ahí en el volcán y ponte otra acá y así nomás literalmente exponeras. Ándale, en corto, Philips. Ya escuchaste, güey. ¡Rápido! Sí. O guárdalas en un cofre y ya al final tenemos todo ahí, ya nomás lo entregamos. No, mames, apareció esta la quinta verga, Philips. Gigi's. Que nunca hiciste una cama, güey. Ya estoy llegando a 63. Ah, sí, güey. ¿Cómo va, Larry? Estuve llegando a 70 y no sé qué a 96, me dijiste. ¿En la base hay cama? ¿En la base hay cama, gente? ¿74 o no? ¿De Larry? Pero no sé si te cuenta eso a ti. Creo que sí, puedo aparecer en la... Ajá. Me salían varias camas. Solo necesito saber cuál es cuál. Ah, la de la casa es la de litera. Ah, ok. Ah, qué cool. Yo voy a... Litera. ¡Qué god! 10.80, amigos. Pero estoy algo lejos. ¡Hola! Vamos a ir a hacer los... ¿Cómo, Philips? Sí, tenemos que hacerlos. ¿Cómo... ¿Y qué hace falta para los botes? Mira, encontré esto, güey, para que lo hagas. Tenemos... Eh... Turrent. ¿Qué ocupabas? No tengo piel de esa. O sea... No importa, pero... Voy a ir por la isla de... Yo tengo uno aquí, Larry. Espérame, güey. ¿Qué? No te encuentro el... Aquí está. Toma, y te dejo piel también por si ocupas. Listo, tengo otro. Nice. Sí, pero la otra cosa no. Agárrate esto, güey. Lo vas a ocupar, güey. Confía en mí. Eh... Este es... Ya. Ah, y el escudo. Toma, para que entregues el escudo. ¿Encontraste el de 74 y 93 o no? Lléname de mierda. No, no hemos entregado nada, amigos. ¡Fuya! El arma... Ah, toma. Encontré un revólver. El revólver también... El revólver también cuenta como... ¿También contaba? Sí. Sí, creo que sí. Toma, güey. Ahí te tiré el escudo. Ahí. Ahí te lo tiré también. Ok. Y ese... Ah, ok. Son de verdad, ¿no? ¿O es el blueprint? No, no. No sé si es el blueprint. Según yo, si era el arma. Total shield, equipable. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y el arma... Agarro armadura de metal. ¿Hay armadura de metal hecha? Me pasa de verga, chat. Ah, no. Ahí de Kitina me la va a llevar. Ah, no. Es el plano. Sí, está la de metal. Toma, llévate la mía. No, no, no. Me llevo esta mejor. Pero llévate la mía. Ahorita la... La tienes que entregar, puñetas. No, nada más tengo que entregar el peto. Igual no. Oye, Ren. ¿Ew? Ren y Aldo, no se han encontrado los Shagos ni el Baryonyx, ¿eh? No, no, no. No, para que los sigan gustando. Ah, chingada. No estamos también del baño. ¡Várate, Felix, a la verga! No, te dije que al final no porque se me escapó el mierda. Ah, tremendo manco. Ok, no te preocupes. El rey del tameo lo logrará, ¿ok? Dale, amigo. Confía en mí. Yo ando buscando un artefacto para poder ir a hacer los... Sí, Ren. La Ren siempre quiere sobresalir, güey. Es el pedo. No trabaja en equipo. Nomás quiere sobresalir entre el equipo. Y nos quiere dejar humillados. Como familia. Está bien, Ren. Ah. Siempre quiere que le digan de que, ay, es la pro. Ajá, siempre quiere escuchar que le digamos. No mames, Ren, te está rifando, eres muy pro. Ok, entendimos, Ren. No estamos haciendo nada a tu vista. Gracias. Cristal y oil. Ah, no tengo cristal, ni oil, ni nada. ¿Qué opusas que me llevaba, Felix? No, nada. Vándome, güey. Otro, güey. Otro que también quiere que le den hombre. A mí me hable verga. A mí eso no me importa. Oh, qué pedo, Ren. Oh, my God. Eh, me voy a llevar a Pachuru. Qué pedo, Ren, que tu pinche ego. Voy a llevar a Pachuru, güey, ¿ok? Nadie dijo nada. Vale, ve. A todos los está a Felix. Igual el Felix no va a estar en la casa. No ocupa a Pachuru. Me lo va a llevar. Pues ocupo ir por pinche aceite, güey. Si no, no puedo avanzar. A mí me da otro, güey. Ya, mira. Esta familia ya está enojada. Entonces te regreso a Pachuru. Pinche Felix a la verga. Dos horas en la casa y no agarra este aceite, güey. Güey, ¿de dónde saco aceite aquí? ¿En el mar? Ah, el aceite se saca del mar, ¿no? Sí. Ahí hay un megalodón ahí. Vagina. Vagina tiene montura. Es Zeta rara, no flor rara. Es Zeta rara, no flor rara. ¡Naaaa! Oh, no. ¿Y eso qué? ¿Cuál es la diferencia, güey? Yo tengo Zeta, eh. Yo tengo Zeta. ¡Pute! Ah, perfecto, perfecto. Oye, pero yo no tengo... Tienes que, güey. Dije, no, ¿cómo... Pero si aguantas, güey, si aguantas. Zeta aguanta, güey. O si no, súbeselos a... Te va a subir un chingo. No, ya no puedo subir tan rápido, güey. El megalodón es rápido, güey. Está bien... Está bien bufiadote. ¿Y qué saca aceite de abajo? El... No son las piedras, ¿o qué? Ajá, se ve como... Como negro, pues. ¡Oh! 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 Sí, es como una piedra que gotea. Ajá. ¡Oh! Lo ves así bien... Bien así, bien... Bien cumbi. ¿Qué es eso, güey? Oye, gente, regresamos al pantano porque jugamos el... 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 Bionics, güey. Hay que meterle presión a eso porque son ocho puntos, güey. Lo tambiamos en fa. ¿En la nieve también hay? No, pues. Ese es uno, ¿no? Ah, no. Ese es un cocodrilo. Son cocodrilos esos, ¿no? Sí, ¿es, gente? ¿Qué es esta mierda, güey? ¡Oh! ¡Ese es un capuchusaurus! ¡Ah! ¡La verga! ¡Ah! ¡Suéltame, bastardo! ¡Ah! ¡Pachuro! ¡Pachuro, deja! ¡Pasivo, gay! Ese no es, mira. Son pinches... Eso no son, gente. Es más grande el... ¡Jerga, güey! Bueno, ¿con quién te estás peleando tú, güey? ¡Un puto sapo! ¡Déjame subirme! ¡Dios! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pinche renacuajo! Ok. Ok, gente. Ok, gente. Esos güey se salen en el pantano, ¿verdad, gente? Porque me acuerdo que el otro día me salió en un río. ¡Ese, ese! ¡Ese, ese, 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 ese! ¡Ven, puto! ¡Me mintieron! ¡Las boleadoras no sirve! ¡A la verga! ¿Pachuro? ¿Pachuro? ¡Pachuro, güey! ¿Pachuro? ¿Pachuro, dónde está el güey? ¡Se peló el pendejo! ¡No! ¡Ay, traigo sanguijuelas! ¿Cómo se los quito? ¡Ay, papito! ¡Andaban chupando! Yo, 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 yo no traigo. ¡Las traía el pachuro, güey! Allí deben estar. Ahí está, güey. No mientas por convivir, pa. ¡Nah! ¡Ya lo teníamos, güey! Hay que salir en un chingo de pendejadas al mismo tiempo. Tú también tienes una. ¡Fuck! ¿Cómo me la quito? ¡Con fuego! ¡Ya tengo aceite, güey! ¡Ya conseguí más rápido que el Phyllis! ¿Pero por qué no se...? ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡Si me duermes, güey! ¡Si me duermes, güey! ¡Oh, me voy a dormir, gente! ¡Oh! ¡No! Ok, las velulas. ¡Me sigue subiendo! ¡Dios mío! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Dios! ¡Güey! ¡Y el pinche dinosaurio! ¡Y el pinche dinosaurio vale pa' pura verga! ¡Pero me despierto rápido porque tengo fortaleza, güey! ¡No se preocupen, güey! ¡Bergiza! ¡Mira despertando, güey! ¡Estoy luchando contra el pinche muerto que se me subió, güey! ¿Sabes cuánto es así? ¡Oh! ¡No eres más fuerte que yo, puto! ¡Mmm! ¡Go, go, go, go! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Me metes más fuerte, güey! ¡Oh! ¡Puto, suéltame! ¡Oh! ¡Listo! 48 minutos. Hemos que ir a hacer los bosses ya, ¿eh? El pedo aquí es el que ocupa de encontrar al pinche bionics ese. ¡No mames, qué asco! La sanguijuela. ¡Puta! ¿Cómo me quito la pinche sanguijuela, pues? ¡No creas que un puto fuego! ¡No! ¿Cómo me la quito? ¡Me tengo que quemar! ¡Ah! Se murió. Oigan, no creo que no se dé tiempo. No me morí, no mames. No, no se dé tiempo para los bosses, ¿no? Yo no entendí, Ren. Yo no entendí, Ren. O sea, nomás ve bajando en la cueva, caminando. Hay una rampa así como esa. Ya no. Caminando. Ya tenemos los artefactos, podrían matarlos, ¿eh? O sea, sí podríamos hacerlo. Ah, entonces los podemos rushar. Pero necesitas tres porque son puntos. Tienes uno y hay otros dos más abajo. Diferentes. Uno azul. Entrega tú los tuyos, Ren. Primero. Y ahorita yo les llevo estos para que los hagamos. Ya vayan yendo a los obeliscos. A cualquier obelisco para hacer la dañita. ¿Urgente guardar a los tiburones? ¿Ahí arriba? ¿Dónde te bajaste? Ok. Pero agarré uno que es como una... Déjame ver si te lo... Ay, me cegaron. Otra vez no, por favor. Otra vez no. Otra vez no. No tengo... Uuuh, no, 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 no... Ah, no. Oh, no, 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 no... ¡Dios! ¡Ya! ¿Dónde está el otro puto dinosaurio? ¡No! ¡Dios! ¡Me voy a morir! ¡Pachuru! No me está pegando ¿O sí? Ya me está pegando ¡Dios, güey! ¡No puedo defenderlo! ¡Lo voy a matar al pinche Pachurma! ¡Ale verga, güey! ¡Ah! Amigo, literalmente le disparé la puta flecha al otro pendejo Y va ahí y se mete el puto del cebufo, güey ¡Ah, no mames! Lo va a poner neutral al pendejo ¡Ya mátame! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Y el pedo es de que no me está matando! ¡Ya mátame! Es que abrí una puta nota y no se cae el hija de su puta perra madre ¡Ah! ¡Está de la verga! ¿Vamos por los bosses o qué? Sí, 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 sí Ya, pero ya Ya, eh De una, va Ven con los de... Los de red Alcancen, ajá Eh... Bien ¿A dónde vamos? A ver Voy a ver qué más se necesita No sé si se necesita Algo más Porque ahora sí Ya me mató Tres veces en un puto artefacto ¿Ya tienen los tres dead? Ya, ya, ahora sí ya me mató Ya trajeron cristales y no puedo avanzar sin eso también acá para las creaciones, los objetos ¿Cristales? Y se llevaron ese, güey ¡Vámonos! Eh... Voy a llevar al volcán esa chingadera No tenemos ninguna cama cerca al volcán Pero mi madre, pues Creo que no ¿Qué pasó? Perdóname No, pues es que yo no tengo cristal Dejé nomás una crío ahí en el primer armario Ajá Y... Y ya salí en partida lo del boss Creo que puedo conseguir un poco de cristal si voy a un drop, eh Pues no sé si es el meta, Felix Tenemos que irnos al meta ya de una, güey Amigo, los jefes me dijo Este güey que es tan fácil, eh Sí, pues es que con los dinos así de enchetotes los hacemos en verguiza, güey Ajá O sea, con el carno, que pega un vergo más el rex Con un carno y con un rex lo hacen, literalmente Sí, güey Con el rex Pues que... A ver, ¿en dónde nos vemos entonces? ¿En la casa? ¿Y de ahí vamos a hacerlos o cómo? ¿En el pilar verde? En el pilar, en el pilar, mejor, en el pilar Ok, entonces voy por el rex y el carno ¿El artefacto es la medalla esta, chupapitos, no? Es una medalla, no es otra ¡VEMO! No, esa es la medalla Ah, ok Esos artefactos son raritos ¿Ya lo tienes, Larry? ¿La medalla? La medalla ya, pero... ¡Ah, chulo, no puedo ver acá, gente! A la medalla sí, pero el artefacto no es paunear, hijo de su puta madre No, 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 amigo, no Este no va a spawnear Donde hay medallas no es paunear artefactos Ah, pensé que había venido un artefacto, no una medalla Ok No, güey, fuiste a la medalla No, entonces ya la tengo Tú debes tenerla de teniente Sí ¿Habría un mono? Bueno, pues... Voy al volcán, entonces, a dejarla Sí, 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 ven Dejamos eso y vamos ¿Dónde estaba el mono? No, demasiado tarde, gente Necesitamos ir por los bosses, ya El mono vale pa' pura verga ¡Noooo! Encontré una cueva Se escuchó, según yo era un dodo, ¿no? No What the fuck is this shit? Da, du, de, de, du, da, 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 tú, de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y el otro que había aquí? Está abajo pero ya no sale Tengo un chango Ah, buena, buena, buena Encontré un mesopithecus, 3 puntos Filiz, ¿tú andas ocupado? Yo ando Intentando sacar cristal No, yo tengo cristal, acá en el volcán hay un vergo Yo tengo cristal No, no, ¿quieres hacer una montura de losaurio y vamos a sacar al boss y luego te doy cristal aquí? Hay que rushar los bosses, Filiz, son los que más puntos dan, güey O sea que sales aquí directo si te matas Si haces la del alosaurio, te matas, sales conmigo y te doy el cristal también Ok, pues estoy agarrando un lobo de hecho Ok, ok, entonces Voy para allá yo No, estoy aquí solito No, verga Tengo una cama aquí en el volcán ya porque hace falta Dímelo, dímelo Llévate al Rex y al Karno, güey Si va a salir al boss, llévate al Rex y al Karno Con esos dos te los haces, quiero creer yo Yo creo que también Y tengo también aquí una losaurio Pero según yo es mejor el Karno por el desangrado, güey Y como quiera voy Y al Karno lo bufearon mucho con esa madre Con que vayamos con lo que sea O sea, con que vayamos con dos teras Y un daulo, salga con eso, eh Pero es ya, o sea, es ir ya Tranqui, yo ando en eso, sí No, que te caes a la verga, mire, ¿viste? Vale, vamos a 54-6 El mamut lo ocupamos No, güey Ahí puse una cama, de hecho Si quieres, mátate y aparece ahí Vamos a ver esa cueva porque esa cueva es la que no... Bueno, no sé qué pedo Puta madre, gente Tiene el pinche Varyonix ahí Y todo por el puto pantano imbécil Estás buscando, papas Voy por Pachuru para poderme mover rápido Para ir a ayudar a los bosses Y pues si está ahí el Varyonix Esa madre lo hago porque son 8 puntos, güey ¡Büey! O sea, si agarro... Si ahorita logro agarrar el Varyonix Ya tendríamos otros 11 puntos entre el chango Y esa mierda, ¿sabes? El chango lo guardé en la criopoda Verga, me cansé Ok, debe de estar Pachuru, güey Si no me equivoco ¡A la verga! Puto lag de mierda Pinche titano vasca estrosa, güey ¡Büey! Ay, ahora que me está... Pon el riel ¡Ay! ¡Cállate tú! Está pa' chulos, güey ¡Aguas, aguas! Que voy a tirar algo, voy a tirar algo Esa mierda sigue ahí Esa mierda sigue ahí, es en serio, güey ¡Ándele, güey! ¡A la verga! ¡Pincho a eso! ¡Pachuru, te mueras, güey! Espérame, espérame ¡A la verga! Lo que tanqueó el Pachuru, ¿eh? ¡Joder, papi! No está bien Empezar algo Ya, váyanse al boss Gracias La verga Ok, amigos Ocupamos un Bionix Se puede conseguir en FAP, pero... ¡Ahí está! ¡Míralo! Es que estoy pes... ¡Pachado! ¡Ey, hay uno! ¡Ese se va! ¡Cabrón! ¡Oh, güey! ¡Jale! ¡Ah, Churu, resiste, papi! ¡Dios! ¡Güey, se durmió de dos! Si es con esta No, con de primera Más rápido Amigos, se murió Una puta flecha Oh, no estoy seguro Amigos, ya tengo el... El... Bionix ese, güey Nice El Bionix Entregar, entregar, entregar Entreguen cosas Si no, nos vamos a caer atrás, ¿eh? Sí, güey Voy a llevarlo a la casa Con la Criopod ¡Ah, es con pescado! Ah, mira, tengo de primera ¡Qué suerte que traigo de primera! Ahí está Listo, lo voy a llevar a la casa, ¿eh? Para el que vaya a entregar ¿Quién está entregando, Phyllis? Eh... Creo que sí No voy a desentregar el megalodón Porque ocupo Algo acuático, güey, porfa No, si no Hay de dejarlo al de Yo lo entrego Ah, pues no me lo puedo llevar En Criopod, ¿por qué? Me dice Capture prevented Creature recently injured ¿Eh? Ah Así sale, güey No me deja llevármelo Está lastimadillo, güey Dice Pero pues tiene la vida full Ahí está, ya Ya me dejó Ya me dejó Buenas noches, Papu Ok, lo voy a llevar a la casa, ¿eh? Ven, verguiza Eh... ¿Vamos para el boss, Rell? ¿Sí? No, pero ya está en la casa, amigos Ah, güey Voy a aparecer ahí entonces Eh, voy a dejar el chango Y el pendejo este, güey El... Sí, dejo en la casa Y yo los voy a entrar Va El megalodón tiene... ¿Qué? ¿Tiene montura? Sí, güey Alto Trae una montura de alosaurio No mames ¿La guardaste? Ok, va Y la dejé, creo que en el smithy Va, 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 va Bien Ok Y va Porque no aparecía en la cámara No, no podemos encontrar los otros dos medallones, ¿eh? El coronel general Están las coordenadas en formato De mierda, no, hombre ¿Por qué aparecí tan lejos, güey? ¿Qué mierda con este juego? Ok, aquí está el chango ¿Por qué no me deja... Ahí está Este güey también aquí Puta madre Ya todos valiendo madre Va a llevar al Rex Puta madre ¿Estamos juntos? Estoy en la casa Ah Apenas voy corriendo hoy porque Quién sabe dónde verga aparecí ¿Por qué aparecí lejos? Ah, te los dejo en el cofre igual ahí Ah, tenía cooldown Ok, este... La dejaste en el smithy Me dijiste, Barren Sí Para hacer... Para hacer... A los sabores, aquí está Listo Igual ahí te dejan para que hicieras más críos Si ocupas Se pueden hacer en cualquier drop, literal Ah, chinga, la montura del... No, el Rex no ocupa montura, gente Ese... Ese que ataque ahí, güey Así solo Porque yo voy a atacar en el... En el carno Eh... Ya están aquí los de estos Lar Sí, yo voy, yo voy, güey Pues vayan a hacer los bosses Yo voy a entrar a la cama ¿Cómo vas, Larry? Voy a la casa para entregar el Baryonyx y la otra chingadera Y voy a entregarla... O me voy contigo de una vez O sea, si puedo hacer la cueva o... Voy a intentar hacerla Si quieres... O sea, porque... Tío, yo creo que voy a entregar las putadas esas que dejaron ahí El volcán Es que el pedo de la cama es que si no voy con volador no puedo subir La cama que está en el volcán O sea, tengo que... Ya Ah, sí, sí ¿El que está dónde lo dejaste, Ren? ¿Mandes? ¿El que está dónde? En el primer armario Ahí lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ok Ahí voy, René Va, va, va Tú dale, yo como quiera apenas... También estoy llegando ¿Cuál cama dijiste que era? La de 59.70 más o menos Pero donde está el obelisco verde No, pues pasa a ver 59.70 Ah, como por ahí Ah, ya 58.11 59.70 Ah, 61.75 ¿Es esa? Algo así Sí, por ahí Ok, sí, pues la más cercana Ya llegó la montura, gente Pero tiene cooldown esa cama, amiga No sé si se da Porque debe ser por aquí Tres minutos o... ¿Cuánto? 54.6 No, pues Para mí me salía como 10 segundos No la he usado Si no, pues esperemos ¿Y le sale algún volador ahí en la casa? Creo que sí, güey Ok Ah, ahí está, listo Listo Ya aparecía ahí, amiga ¿Quién chingados? Ah, ¿por qué se murieron aquí? Listo, René Toma Ahí voy, güey No estoy ahí, no Sí, aquí estoy con el alosaurio, güey Pues aquí está el alosaurio En la cama Ah, sí, sí Yo estoy llegando porque No sé la cama para que salieras Lack Entonces ahí voy Ahí voy a patín Voy a avanzar por el perro lag, güey Le voy a poner la montura, eh Sí, dale No, tiene que estar patada Esa montura Puta madre Ya estoy muy cerca Ok ¿Qué te veo? Ala, era un chingo de alosaurio Le va a subir el full daño, ¿ok? Sí Sí, me cagué, gente Ok Tenemos que entrar con los usuarios O más bien con Criopod, ¿no? Los metemos Que tiene un chingo de vida, gente Sí, con Criopod Y luego ya los sacamos allá Va, vamos, jueves, en corto Ahí voy Me voy a desmayar Un segundo Puta vida ¿No nos dejó ser crios? Sí, ¿no? ¿Cuáles? ¿Blanca? ¿Blanca? No Porque me dio Ah, sí, toma, toma Te los dejó en todos los aureos No, estoy Ahí te los dejé en el alosaurio, güey Ok, ok Nos vamos, güey Vente Eh, los tenemos que sacar Porque creo que las Criopod No deja usarlas adentro del boss, güey Entonces tenemos que sacarlos Y que se teletransporten con nosotros Entrego el varionix ¿Qué más, Saldo? ¿Qué más sabes? ¿El chango, dijiste? El chango, ajá Vale, vale En 150 segundos Voy a poder ir Porque Tengo un debuff ¿Qué debuff? De No sé De que no puedo ver nada O sea, veo todo así como bien borroso ¿Qué verga? Como cuando te desmayas Pero estoy despierta El delfín también Llévatelo, Larry Vale, vale, vale Entonces me voy a echar dos viajes Porque ya no hay crío Eh, Cuquita, ¿verdad? Ah, como mamas a la verga ¿Qué pedo, Filiz? Bendita, mi Filiz ¿Mande? ¿Qué hice? Te hablan, güey Y me habla ¿La poison grenade es la granada? ¿O hay otra granada? No, creo que sí es otra Ah, ok Amigos, no encuentro las cuevas No pasa nada Hay dinosaurios aquí, Ren Ah, hay alguien estrando Uy, no, me va a teletransportar con él ¿Y tenemos que esperar a que lo acabe? No sé ¿Qué más? De lo que está aquí, ¿qué más? No tenemos otra criopo, Filiz Ah, chingame No pasa que está ahí Aquí tengo una Ah, no sé ¿Qué sabrá? ¿Qué van a cenar, papus? A la verga, son las siete Güey, pues ¿cuánto tiempo Ya vamos a cenar acá, la verga? A su verga, gente Tres horas no fue nada Pinche juego, troll, güey Se te consume el tiempo bien ojete Déjeme hacer pipí, ¿ok? Ay, Dios, no se te transportan esos pendejos Ahí vengo No te vas a hacer pipís Y me vas por 13 meses Ya un mes más te deseo mucha suerte en la velada Aldo Aldo Geo Love ¡Gracias! No No ¡Gracias! ¡Gracias! Ya volví Hola, papus Ya Ya volví, Ren ¿Qué onda? Yo creo que ahorita subo de nivel, güey, con eso Podemos ir, ¿dónde? Pues vi que se metió un güey O sea, nomás entró y ya Se acababa de meter Entonces no sé si se metió cuando ya había gente O no Pues si no, nos metemos, ¿no? Dame eso Y así nos suscriben en el chat Váyanse, pues nos vamos Dale, dale Al lado Ahí va Ay, perdón, gente, la música, sorry ¿Estás entregando cosas, Larry? Yes, sir Ya estoy en el volcán Listo Ah, ¿qué pasó, Filiz? ¿Qué ocupas? Ah, para que entregaran más cosas Los objetos, güey Ah, sí, sí No tengo otra cosa Güey, ¿por qué me cambia la puta mierda esta? En lo que lo sigo haciendo Siete minutos Viajar a otro servidor, ¿verdad? Bueno A ver Esto es para el Rex O para No, esto es para el Karno Así que tú digas que subo en verguesa Esto es para el Rex, ¿va? ¿Y lo fabrica? ¿Cuántos ocupan? Hay una stoppa que se puede hacer para Oxygen también, pero Nada más No No se ve nada Yo solo tres meses A ver si me encuentro un puto alfa aquí o algo Para matarlo a la verga No subo, sí No lo estoy haciendo tan rápido Hola, causa La verdad Tiene un chingo de vida, gente Está mal Tiene 133 mil de vida el T-Rex Qué verga A ver Hubiera matado al Los megalodon Tal vez Después de que no está curado, güey Ok, subió el nivel ¿No se aguanta con eso, no, chat? Hola, Luis ¿Qué tal, Ren? No me deja Dice Dice el chat que en 7 minutos Pero no veo donde diga 7 minutos Tienes que O sea Vas a la foto, Larry Sí, sí Le holde a C Arriba el inventario Le da una moneda Y la moneda la pones en nuestro armario Ah, ok A ver A la Prime no le sube la vida La medalla de Ok El 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 Broforce, Ángelo No, pues no vamos a poder, ¿o qué? No mames Pues ya metí mis cosas aquí en el inventario Y no las puedo regresar Ah, porque hay fila Ok, para eso ¿Qué metiste, güey? Pues mis artefactos ¿Dónde me dijeron aquí? ¿Pero qué pasó? No entendí Pues no me deja O sea, sale como bloqueado No sé si sea porque está ocupada Pero ya no me deja retirar mis Dile a los admins rápido Mis objetos Ok, déjame Les digo Creo que aquí hay algo ¿No se van a actualizar Inventario de tributo? Chales Bueno, pero es que no encuentro La puta cueva, ¿eh? No sé, Mar Supongo que sí Es el verde Ahí está Eh, ¿qué quieres que entregue, Fields? Ubis Tonto, polla Los vio a la nube Gracias Que es en tributo, no en la nube Dicen A la verdad que se refiere En mi renta Sí, no Yo estoy viendo Pero En el último Cofre Ahí está todas las cosas Que hay que entregar Con las favoritas Vale, ya voy, ya voy O sea, ¿dónde? Ya entregué todos los vinos Que tenemos ¿Dónde lo pusiste, Renan? ¿En inventario o en tributo? Lo puse en las dos Y en ninguna de las dos Me dejó Dicen que es en tributo Pero ya vienen Ok Ya no les puedo sacar De ahí donde puse inventario Porque pues Alguien me Ok, ok Como quiera Ya viene un admin Yo no tengo ni puta idea Donde es esta puta cueva, hermano Ahí está el bulo, mira O alguien Hola ¿Por qué no me puedo comer? Se suena a la nube ¿Qué es eso de que se suena a la nube, güey? No entiendo ¿Y cuál es el uso de eso, güey? Para poderlo usar en otro bar Entonces ya los perdió para siempre Pasar los otros mapas ¡No mames, Renrise! ¿Pero qué se pone que es lo que debes de meter, güey? O sea, estos artefactos, ¿no? Ah, ya los... ¡Esto! ¡Ya está! ¡Arc 2! ¡Vamos a meternos al boss, dicen, güey! ¡Ya los metió, Ren! ¡Ya los metió, güey! Ok, no sé si hay gente Podemos entrar como quieran Dale, verroga, tú entrale, güey Ya, cualquier cosa lo robamos Te toca espamear Te toca espamear hasta que esté libre Va, 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 va Muchísimas gracias por ayudarnos, bulo Te queda un poquito Suéltate, suéltate Gracias, bulo, gracias Un abrazo, gracias, gracias Hasta luego Pero si yo hubiera abierto ticket También no me hubieran atendido, güey, la neta Eso sí lo puedo ¿No te dejan? Mentiras No, pues estoy spameando Mira, si quieres spamearle tú No, 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 tú, güey No la quiero cagar, yo voy La reina volvió, no va a volver Si no, Gis ¿Por qué? ¿Tiene las cosas él? Tiene... Pues yo no puedo ir a entregar cosas Porque él está... Él está volando ¿Se le cayó? Ok Hola, Alondra ¿Qué es? ¿Qué es? Gis Troll y cabirria Troll y cabirria ¿Cuándo mensaje en watts o no? No, ni idea, güey, no he visto, amigo No, 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 me vas a matar Si no tengo cómo regresar ¿A poco te hace daño, güey? Sí, 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 sí Pero si es p... El replicador es el que arma Ah, no Mátame porque me voy a morir Tengo los huesitos rotos Come, come Y la piel de papel Toma, toma Come eso A ver Tiene a criopod Ah, no ¿Qué haces aquí, güey? No, no puedo craftear esto ni de pedo Como si la vi en vano ¿Qué chingados es esto? No, sí me voy a morir Olvídelo Adiós, alto geo Mátanos a morir, güey ¿Pero por qué estás a morir? Mátame, me meten los putas Me voy a tragar este mega Güey, pues ya comiste Ahorita te curas No, no, hijo Sin oxígeno está muy difícil Punto tres de vida Y tengo sed y todo Pusílame Ah, yo también tengo sed, güey No te tiembla en la mano Yo también me morí por sed, güey Voy por berries azules Ok No me morí con el puto flichazo No tengo vallas Nomás estas personas me dan sedos Y bueno Tienes como regresar Ahí está la cama, ¿no? Sí Ah, va Voy por berries azules Tiena Abajo hay agua ¿El mega cuántos puntos daba? Eh, ahí te digo pa ¿El megaterio o el cual? Hicieron 400 puntos Pásate de verga No mames ¿Para qué hacemos los voces entonces, güey? A ver, es que sin práctica está de vez ¿Se podían repetir los puntos o qué? No Nomás era una sola vez ¿De qué? ¿De dónde sacaron tanto, güey? ¿Se podían repetir las cosas o qué? Pues ni idea, güey No, pues han de haber hecho jefes Pero los jefes son 100 puntos nada más No mames Pero no ¿Cómo que son 100 puntos y las medallas? Sí Cada jefe O sea, un jefe son 30 Dos jefes de 30 Cada uno 30 Y otro de 40 Son 100 puntos en los otros jefes Y el Larry nunca entregó ni verga, eh Nomás digo Oye, ¿hay una cama cerca del volcán o no? No sé, güey, creo que sí O sea, pues alguien Somos cuatro personas ¿Alguien puso algo o no? ¡Chécale, güey! ¿Qué pasó? Que si alguien puso cama cerca del volcán o no Pues sí, cabrón, ahí está Ya te había dicho desde el rato Pues no sé ¿Cómo vas a ver? Pues matándote, cabrón Ey, pa Y nadie puede decirme Sí Sífilis Pues yo ya te había dicho desde el rato Sífilis? Eso es un ETS, bro Pero yo siempre les contesto, mamón No es cierto, güey No es cierto ¿Cómo no? Entras en tu mood de ardirito Y ya no contestas nada Ah, pero pues está en tres minutos de cooldown No, pues ya valió verga No mames Bueno, mínimo no somos el equipo con menos puntos ¿Cuál es el más cercano de ahí? Oigan, y mis artefactos Y mis Jefes, güey ¿Entán, güey? Pues es que el pinche jefe no se puede hacer Hay cola, güey Sí Y la red está muerta Y luego decía siete minutos Y luego decía No, aquí estoy spameando todavía Y luego decía un minuto veinte segundos Y ahorita nada más dice Está ocupado Puta madre ¿Qué, Filiz? ¿Qué? Dinos, güey El pinche Argentavis este Amigos, entreguen todo lo que puedan Filiz Entrega todos los objetos que puedas Ya voy a entregar los objetos Nada más que Pues vine No, el Argentavis y el perro Tampoco lo han entregado ¿Cuál cuesta más? ¿Cuál da más puntos? Argentavis Yo voy, yo me lo llevo Yo me lo llevo, yo me lo llevo Tranquil, tranquil, tranquil Yo me lo llevo, tranquil No, otra vez me sale ocho minutos, Aldo No creo que podamos entrar aquí a esta madre ¿Qué verga? Ocho minutos con ocho segundos ¿Pero por qué? Mira, ven a picarle Tepala, a ver No había nadie, güey Mira, pícale ¿A cuál fue la más rápida? ¿El Argentavis? ¿O el...? Dile a los admins Dile a los admins Dile, ajá Dile al... Al... Bulo No me deja ni verlo, güey A ver, voy a ponerle Un chalaguecito hermoso ¿Y cómo es para ir, güey? ¿A qué le tienes que picar? Al chango verde Y luego arriba A tu izquierda Arribita te dice Está ocupado Y te sale un timer ¿Ya viste cómo? Le das ahí en fabricar O doble click Aquí traigo el logo Pero no lo tienes que fabricar Sí, sí O sea, lo fabricas Y arriba te dice La arena estará disponible En siete minutos ¿Siete minutos? ¿Te llevaste el Argentavis, Feliz? Me llevé el Argentavis Dejé a un perro Ok Chales, gente A ver, ¿qué pasa? Muchas gracias Muy amable Están otros haciéndolo Mames, ya Treinta minutos Haciéndolo, güey ¿Por qué el güey Que se llama Pato Guatón Esa escribe en inglés Perro, Feliz De mierda ¿Qué pasó, güey? Al piso Ah, creo que ya Ah, no No me dejó ¿Y dónde está? Puta madre Tengo oculta De la cama Del Volcán 20 segundos Qué triste Ese Larry Nos grifió Lo compraron Sí ¿Pero qué te dijeron De los jefes? ¿El volcán? ¿Adentro del volcán? Que hay que esperar Que iban a checar En la arena Porque debía de haber sido Como más rápido Que entren Y que salga la gente ¿Y cómo? Pipi, pipi, pipi Yo le dije Que los jefes Los quitaran Pero no me hicieron caso Pero pues yo soy un pendejo ¿No? ¿Qué voy a saber yo? Nos quedan 10 minutos ¿Quiénes son los primeros? Los últimos Porque los últimos Siempre serán los primeros Que las mamadas De Revil Mira 5 minutos Pero no sé qué entraron No voy a entregar nada yo Oye, la espada Nunca la entregue Llegó bulo Llegó bulo Redo Mira amigos Porque acá también Todavía tenemos el Rex Tenemos un karma Para entregar Soy tu único Que está viendo directos Desde hace años Creando cuentas Y ahora voy a mandar Este mensaje Con todas mis cuentas Oigan, tiempo Y tu copi más viejo Este No mames Me quedaron en 2020 Este El Argentavis Lo entrego En la Creopodo ¿Cómo se entrega? Sí, sí, sí Ajá Sí Mira sus bracitos ¿Y lo quitan o me quitan la bola también? ¿Me quitan la bola? Me quitan todo ¿Entonces qué onda güey? ¿Vamos a entrar o no? Yo sigo spameando No sé Dice 5 minutos ¿A quién buscaba yo? ¿A quién buscaba yo? Al perro Yo tal puto perro De mierda Oye Y tengo 38 monedas ¿Qué hago? Acá, acá Me traen, las traen, las traen ¿Cómo que qué hago? Cabrón O sea, ¿pues dónde Las he hecho güey? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Nada, pues pinche puerta fea Güey Dale Se ha atrapado la arena De alguna manera extraña Vale Entonces voy a tepear para allá Dios Ok ¿Vas a darle la T Y sobre la moneda? Y dos ¿Dale la T? ¡Uy! ¡Rent rise! Vamos, vamos, santo Gracias, bulo Que alguno se queda afuera Por favor, se ha avisado Ah, pues sí, F Para abrir un inventario, cabrón No te pienses que te haré Que sea como abrir un inventario Perdón, Abel Perdón No te preocupes, bulo Y 90 puntos Muchas gracias por ayudarnos No mames 459 Te dieron puntos, ¿no? No mames Ay, mira cómo se ve güey Qué perro 317 puntos de estas mierdas Pues mataron voces Lo vamos a lograr, amigos, eh Ya estamos entrando Ah, pues ya pa' mañana, cabrón Ay, mira, coña Voy a practicar Deja de perdido Voy a craftearme esa última Oye, bulo Los jefes sí trolearon Te dije Pero no me hiciste caso, cabrón Sí, sí, sí Sí, sí Los jefes han trolearon bastante Me he visto, pa'ol Pero pues el neta da una sugerencia Y lo mandan a la mierda ¿Quién gritó, Ren? El pinche evento se llama desafío Ven, ven, les voy a un poco más Espérate que el pinche T-Rex está de pendejo No viene Lo peor sería perdón Perdón, que esto es en todo Una experiencia Pero tenías para ganar Yo confía a ganar Yo creo que más con esto es como los de rayones Si no está bien, eh ¿Sabes si no es todo? Tú también, miráte a los jefes Soy mexicano, esta es mi bandera No, no, pezoros No, pezoros No, pezoros Con pezoros Con mapas de pezoros hubiera estado probado Sí, sí, o incluso De la venta de la venta Que faunen los voces por el mapa De la venta de la venta ¿Tal vez que el rojo para que el rojo Quiere no? O aquí es el pezoros Sí, sí Eso mucho mejor Que faunen los voces Sí, sí Yo creo que la venta de la venta De la venta de la venta Ya no, 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 no Os dejo por aquí Quedan seis minutos, ¿vale? Rápido Dale, bulo Escondernos, dos voces, güey No mames, me buggeaste, güey ¡Nos buggeamos, güey! ¡Nos buggeamos! ¡Nos buggeamos! ¿Me bajo, a ver? ¡Ya! Ahí está, ahí está ¡Nos buggeamos! ¡Nos buggeamos! ¡Nos buggeamos! ¡Nos buggeamos! ¿Qué tengo que entregar, chicos? ¿Algo más? ¿Qué tengo que entregar? Ok, una escopeta normal Creo que no la entregamos Muy cuarenta Vale, voy a ir a la venta ¿Dónde aparezco tú? Espera, te matamos al changu, güey ¡Listo! Nice ¡Bammer! ¡Eso! Listo ¿Te da las moneditas ahí o qué? 30 puntos No sé, güey ¿Te dio unas calacas o algo? ¿Te dio algún ítem? Mmm... Me dio un estandarte de gloria, güey Morió el de... ¡Eso! ¡Nos buggeamos la cabeza, ¿no? No lo... O eso era de otra cosa No, sí, cabeza de gorila ¿Te lo dio a ti? No... A ver, déjame ver en mi carno Tampoco ¿En el rex? ¡No! ¿Dónde están ustedes, chicos? ¡Eh! ¿Dónde está el gorila, güey? A lo mejor... ¿Pero en qué? No sé si es el estandante En donde está la cama... Como en 60... 70... Donde está la cama cerca del vulcán... Ahí andamos ¿Y ahora cómo nos regresamos, Aldo? No sé Espérame, espérame Está por ahí, creo Yo tengo... Creo que Bull lo dice Venir a por el loot Pero no sé a dónde se refiere Pues llevo de vuelta a venir a por el loot Porque ocupan... Ah, Karen, ¿dónde entramos, dónde entramos, dónde entramos, güey? Ah, ok, voy, voy, voy Sí, pues ahí están, las maneras esas, si no hay... Ah, está acá, está Karen Yo no los veo, güey ¡Te va a caer el rex! ¡No! ¡Aldo, te está siguiendo! ¡No, por favor! ¿Atreparon a un zarco o no? ¡No mames! Hombre, pero ya es muy tarde, ¿no? ¡Que te siga a ti, güey! ¡Que te siga a ti! Ya no se quiere subir Listo Lo meto a criopo No puedes, no puedes usar criopo de aquí Ah, tú solo nos están a estallar, chat Listo, listo ¡Go, go, go! ¡Puta madre! No sé qué... Se me... Buggeó todo, güey Me bajé y se me quedó todo en blanco ¿Me sacaron? A la verga, sí, nos sacó Pero no agarré el loot Agarraste la cabeza No, no me dejó Dile, dile, dile Ah, mira, aquí está Aquí está Bull Agárla, agárla Oye, ¿traes al rex, va? No, no, yo... Sí, lo traigo en criopo Ok ¿El megalodón ya lo entregaron? Yo ya lo entregué, sí O sea, creo que nos sacó No nos dio chance de agarrar la cabeza, güey Ay, al que no la ve Sí Voy a entregar lo que tengo, Aldo Dile, dile ¡Ten, ten, ten! Llévate esto, llévate esto, llévate esto ¡Ven, ven, ven! O si vas a ir allá, ten, ten, ten Llévate el carno, toma El carno Y este estandartazo y te sirve algo Pero ya, ya llevas el rex, ¿va? Ok, pues no vamos a hacer el carno El carno Dijo que nos iba a dar una cabeza, no sé si Sí, pues dile De una vez estar Y ya está la cabeza, ¿no? Oh, sí Se ríe Ok Se ríe el culero, güey Se nos iba a caer el rex, güey Valeo, madres Ah, va a entregar eso Ah, no, pues la cabeza mejor, espérate Para que vayas y la entregues Sí se tiene puntos Vamos, Pulo, crea esa cabeza Ah, que... que vayas al volcán, dice Ahí entra el volcán Dale, dale, dale Ah, chinga Ok, escupé ¿Ocupan, eh... Crepots o no? No, no Igual yo tengo dos, por si ocupan también ¿Tú, eh, ya entregaste todo, Filiz? Me falta metal y no lo puedo sacar ¿Por qué, güey? Pues está buggeado esta mierda A ver, ya voy para allá A ver si yo lo puedo sacar Es en litera, ¿vas, Iván? Está el volcán Pura verga, ganamos, Iván Pero ya no... No tengo nada El parasaurio ya lo entregaron Porque aquí hay uno, eh Creo que no, eh No, no, llévatelo, llévatelo Pero rápido ya, güey, eh Rápido, dos minutos ¿En dónde está el metal, Filiz? Eh, checa todos, checa todos Hay unos que en los últimos dos no los puedo abrir, güey Está bien lagueado, güey Pero aquí Los últimos dos Pero no hay metal aquí, güey ¿No hay? No Me falta, ni puta ¿Ale, qué era? ¿Qué faltaba? La espada Dale, amigo, no hay nada de metal Ya, un minuto, eh Un minuto ¡No hay el parasaurio, cabrón! ¡Entrégalo! Una cama aquí en el volcán ¡No, mi ded, ya! ¡Ya, güey! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¿Ya lo entregaste tú, Ren? Lo tuyo ¡Ah, aquí estaba! ¡Sí, metelo, amigos! ¡El sueño revive! Llévatelo, rápido ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Pues lo estoy haciendo la puta espada, güey! ¡Dame de aquí! ¡No, dos horas, güey! ¡Yes! Ya está, agarra la espada, güey ¡Ahí está ya hecha! ¡Y la escopeta, la escopeta! ¡Listo! ¡Llegate, güey! ¡Rápido! ¡Llegué, llegué aquí, Dead! ¡Ay, fuck! ¿Cuál cama es, Dead? ¿Cuál cama es? ¿Ya? O sea, ¿ya entregaste la cabeza, Ren? ¡No, no, no! ¡La cama de lava! ¡Entrégala! ¿Cuál cama es? ¿Cuál cama? ¡Aquí dieron las monedas! ¿Cuál cama es? ¡Mete las monedas acá! ¡Mete las monedas acá! ¿Dónde se entrega? ¿Dónde se entrega? ¡Ay, güey, güey! ¡Dónde se entrega, güey! ¡Dónde se entrega, güey! ¡Dónde se entrega, güey! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Todo lo que tengas! ¡Dámelo aquí arriba! ¡Yo lo tengo! Amigo, pero estoy hasta abajo, güey. ¿Cómo subo? ¡Volando! ¿Dónde estás? ¡No tengo para saber! ¡En la cama, en la cama! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Puta cama más culera! ¡No pudieron poder, güey! Ok, voy a tirar aquí los... Yo no se podía construir allá, idiota. Ahí está. Tiré los dinosaurios. Tiré la escopeta. Tiré la espada. ¡Sí, da tiempo, güey! ¡20 segundos, güey! ¡Dámelo, dámelo! ¡Aquí en el dino, en el dino! Ok, a ver. ¡Gárnos! ¡Sí! No, detené solo el dino. Espérate. Ok, dámelo. Falta algo, falta algo, ahí está. Espada y escopeta. ¡Ya, ya! Lo metí al dino, lo metí al dino. ¡Pérate, Dead! ¡Ahí va la espada y la escopeta! ¡Pérate! ¡5 segundos! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Sí! ¡Noooo! Yo creo que sí, sí, sí. No, sí, entrégalo, güey. No pasa nada. Mira, no han dicho nada, no han dicho nada. Es cuando el teacher no dice que ya se acabó la clase, güey. Ok, a ver. ¿Y dónde meto las moneditas? Ahí había. ¿Una espada? ¿Una espada? ¿Una espada? ¿Una espada? ¿Una espada? ¿Una espada? Traigo mi tera, traigo mi tera. ¿Qué te despierto? Tú puedes. Regálame una espada para las espadas de reña roja, por favor. Te lo pido con todo el amor del mundo. ¿Quién tiene una espada? ¿Qué más era? ¿Qué más era? Era los dinosaurios, la espada y la escopeta. La espada y la escopeta. Ese Larry, güey, nos grifeó, güey. Éramos cuatro, güey. Ey, güey, nos grifeó. Todo el tiempo. Grifeó cabirria. La espada la metiste en el puto tera, ¿verdad, hijo de perra? Sí, güey. Pues te dije que metí la espada y la escopeta en el tera, mundo. Una bomba. Literal es para nuestro equipo. Ahí, agárrala rápido porque si no te la agarra. Nos detonó. Nos detonó. ¿Qué está? Sorry. Bulo. Nos detonó, el mismísimo. Lo sacaron, güey. Apenas le iba a entregar. Sí, sí. ¡Una hora más! ¡Una hora más! ¡Una hora más! Ay, ¿esta mierda qué? Hijo de su puta madre. Agarró un puto de la puta nota de tal. ¡A la verga! Estaban poniendo... Estaban poniendo... Estaban poniendo... Estaban poniendo... Estaban poniendo... Carly, dile que anuncie reunión a Bulo. Para mencionar los ganadores. Vale, vale. ¡Uuuu! ¡Se vende premio, chavales! Earnings. Péguenme para pasar. La chinita se perdió. Como andaba perdida nos encontramos los dos. ¿Con cuántas monedas te quedaron en el inventario? Me quedé bien picado, cabrón ¿Cuántas monedas te quedaste en el inventario? ¿Cuántas monedas te quedaste en el inventario? ¿Con cuántas monedas te quedaste en el inventario? 9 Ya me va a salir del puto juego Ya me haces de esa puta voz de mierda Entramos acá al disco rápido GG, pues ya cerramos el juego, ¿no? No pasa nada El juego ya lo cerró la verga, sí Qué tristecida, gente Pinche Phyllis Troll, güey ¿Por qué? Ya se fue Phyllis Estén envergadísimos Pero más que ganadores, me gustaría escuchar su feedback, ¿eh? A mí me gustó mucho Me quedé muy picado La verdad, está interesante Me gustó mucho cómo se organizó Está dando concepto, pero está muy roto en el tema de la gente que ya le sabe a full esto Pero creo que todo bien con eso ¿Buno está transmitiendo qué transmites, Buno? Os voy a enseñar la puntuación de todas las tribus, ¿vale? Hay que añadir nuestra cabeza que la habéis perdido ahí por el bug del...